Con guantes o sin guantes? Quiero una respuesta ya. Así empezamos este vídeo. Guantes, no guantes. Guantes, no guantes. Hey, yo soy Gerard Cortés. Díganme mis BFFs que sienten la emoción, ¿verdad? Porque este vídeo en este canal siempre es súper esperado. ¿Entienden eso, no? Que este vídeo se convierte en la unión de dos aristas del mundo del arte que llegan directo a nuestro corazón. Por un lado la moda con sus estímulos de colores, conceptos creativos, texturas, personas diciéndonos quiénes son con su vestimenta y por otro lado la música que ocupa un lugar muy cercano en mi corazón. La música es todo. La música es vida. Creo que toda persona merece encontrar diferentes géneros musicales y artistas que permitan que conectemos emocionalmente. Yo encontré un lugar seguro en la música. La música justo nos permite eso. Llegar, sentirnos más nosotres que nunca, darlo todo, libertad, tristeza. A veces nos permite desahogarnos la ira, la rabia que sentimos, la frustración. Y yo por eso me lo tomo tan en serio, ¿no? Y por eso este vídeo, mira, va a ser un regalo para ustedes porque se lo merecen. Creo que, dicho esto, es importante dejarles claro que este vídeo está dedicado a una persona. Está dedicado a mi amiga DJ Priest, quien hace poco no solo estaba en el concierto de Beyoncé abriéndolo, sino que hace unos meses, en Año Nuevo, estábamos viendo el último atardecer del año y veíamos ese sol metiéndose en Cipollite, en el océano, sin hablar, con unas caras que decían todo. Y yo lo vi, como estaba listo para todo. Y así debemos estar, listes, listas, listos para todo. Fue esa persona que siempre estuvo ahí con su música, con su moda, con su actitud y con su sonrisa, recordándonos que estamos aquí, que hay que darlo todo, que... Aunque seas una persona llena de vida, con talento y magia para dar de sobra, de repente un día dejamos de estar. Y es una lección de esas que nos tocan, que son fuertes y que serán cachetadas, pero necesitamos despertar y recordar que cada día vale y que estamos aquí. Este video está dedicado a ti, Francisco. Ahora sí, debemos empezar, ¿no? Tenemos un trabajo que hacer aquí, por alguien, por nosotres. Creo que tiene lógica que empecemos con Lana del Rey, llegando a la alfombra roja, vestida totalmente de negro, con un vestido que compró en una tienda vintage, de antigüedades. Este vestido para mí es el de una muñeca, una muñeca oscura, que probablemente está en camino al funeral de su sugar daddy. O de su daddy, porque Lana no necesita sugar. Ella lo tiene todo, ella tiene el poder. Y fíjate que cuando veo todo este concepto estético, me emociona recordar cómo no podemos salir a la calle sin vestirnos con algo que haga una declaración, que diga quiénes somos, cómo nos sentimos, qué queremos. Tú decide, pero que diga algo. Y Lana del Rey llegó a esta alfombra roja diciendo mucho, compartiendo sus emociones, sobre todo porque hay una historia larga en su trayectoria, en donde a ella nunca se le ha dado un premio. Y recuerden que los Grammys funcionan de cierta forma, son más de 21 mil personas, en su mayoría hombres, del mundo de la música, en donde sólo votan unas 12 mil personas. Imagínate cómo votan, cuáles son sus criterios, quién decide qué, porque sí, los premios son emocionantes, pero a veces son injustos. Entonces, Lana no ha ganado Grammys, y para mí, verla vestida de luto totalmente en negro, tiene que ver con esa emoción de, bueno, aquí estoy, la voy a pasar bien, pero probablemente no me voy a llevar ningún premio, y eso no significa nada. Lección de vida. No necesitas aprobación, ni premios, ni aplausos de nadie para ser tú y ser una reina. Obviamente este diseño, todo el look, tiene algo de coquete, y es un coquete oscuro, un coquete dark, un coquete triste incluso. Yo creo que todo fue creado a partir de esta pieza del vestido negro, transparente, como de muñeca, que tiene toques de años 50, o incluso de antes de los años 50, creo que años 20s, 30s, porque justo la manga tiene algo un poquito romántico en ella. A partir de ahí, yo creo que el estilismo se hace mucho más sencillo. Tenemos este vestido, ¿qué vamos a hacer? Un peinado así, oscuro, que tape mi rostro como si fuera un velo, tener accesorios, lazos en la cintura, en los guantes, en los zapatos, en la cartera, y que la cartera, la bolsa, sea pequeña, dulce, cute y fácil de llevar. Todo esto hace el look perfecto para que empiece esta alfombra roja. Total Jazz, lana del rey. No esperaba menos de ella. No puedo haber mencionado la tendencia coquette sin hablarles de una marca que me súper emociona, creada en México por artistas y talento queer. Se llama Lilim y no es coquette. Esto es inspiración kawaii, esto tiene más trascendencia, más profundidad. Las piezas yo las he tenido en mi mano. Tiene hasta los botones en forma de corazón, detalle, ya que cada una de las piezas son hechas a mano y por pedido, a la medida. Creo que deberían ir a seguirla, investiguen un poco, pero enamórense conmigo porque talento emergente y talento queer, y es una chica fabulosa, pues necesita estar en sus timelines, porque hay que mejorar el algoritmo, ¿no? Doja Cat llegó utilizando. Dilara Findicogu es una marca que a mí me encanta y creo que hizo un gran trabajo con Doja. Para explicarles un poco lo que pasó aquí, Doja no tiene todos esos tatuajes, muchos de los tatuajes son un trabajo que hizo con un artista para que justo el efecto de desnudo del vestido, pues sea un poco más emocionante, más sensual, más retador. Creo que se ve impecable, se ve súper como delicada, cuando tenemos piezas transparentes que además hacen referencia a la lencería y que justo juegan con este efecto de desnudo, mezclándose con tu piel, es súper importante que las costuras estén perfectamente hechas, que todo se vea delicado, como tú, como una niña perfecta y desnuda, así en la alfombra, sin miedo, punk, rebelde. Eso es Dilara. Dilara es una marca que yo les he mostrado antes, la misma marca que creó el vestido de pins, que llevó Olivia Rodrigo en Rolling Stones, el que llevó Cardi B en los Grammy, creo, en unos premios, y también ese vestido que se puso Emma Corrine, que es este vestido hecho con la platería desechada de una gente rica. Pues sí, es una marca muy inteligente y yo creo que la base de esta marca, viendo su última colección, pero sobre todo viendo también esta fiesta que acaban de hacer, inspirada en la época de María Antonieta, es que esta marca tiene muy claro que la decadencia de la opulencia es una tendencia y un estilo que, mira, siempre hay que aplaudir. Hicieron una fiesta inspirada en María Antonieta, en Versalles, y solo con las fotos, creo que ustedes entienden por completo este concepto. De lo decadente, de justo la decadencia, de lo muy caro, viene de disfrutar lo mejor de dos mundos. Sí, esta ropa es muy costosa, es muy de lujo, es elegante, hay que guardar, no, posturas, pero justo eso te puede llevar al lado más decadente de una fiesta, de la rebeldía, de lo sensual, de no tener miedo a mostrar piel, y todo eso es lo que está haciendo Doja Cat en este momento. Me parece que además, los labios rojos son perfectos, junto a los zapatos, que me recuerdan un poco a los zapatos de Vivian Westwood, ¿no? Plataforma, piel de serpiente, brillante, como plastificada, creo que todo está bien en este diseño. Esto es algo que yo me pondría, sin dudarlo. Bravo Doja, total jazz, a este atuendo. Continuemos con Janelle Monae, vistiendo un Armani Privé. Esto es alta costura, un diseño hecho a la medida para ella, pero también, como podemos ver, la flor en la parte del abdomen, tiene que ver con esta última colección de alta costura de Armani Privé. Debo decir que me parece que le queda perfecto, y me parece súper sexy, este escote estructurado en V. La línea en plateado, justo nos da ese art deco, líneas rectas, muy arquitectónicas, que suele tener Armani Privé. El art deco es algo que va con ellos. Ahora las rosas también. Agradezco que no son rosas rojas, porque, mira, he visto demasiadas ya, y yo me canso. Yo soy un humana, soy una persona de carne y hueso, y a veces digo, suficiente. Me encanta que el choker es súper delicado y pequeño, porque ya tenemos cintas gruesas, delimitando la parte de adelante del vestido, y la flor también es gruesa. Pero lo que sí voy a decir, y voy a confesarlo sin miedo, porque yo vengo aquí a ser honesta, es que hace unos días la vimos vistiendo un atuendo de la última colección de alta costura, mira, sacada recientemente del horno de Raúl Mishka, y este diseñador hizo toda una colección inspirada en insectos, en un mundo surrealista, donde los insectos se mutan hacia vestidos ultra costosos, ese vestido donde ella está como atrapada detrás de la red, que captura una libélula, me parece tan performático, tan fuera de lo común, tan difícil de llevar, cosa que ustedes saben que a mí me encanta, cuando la moda se hace difícil, y hace unos días antes, la vi con una pieza, llevaba un traje gigante, una capa gigante, de Raúl Ortiz, sí, Raúl Ortiz, ¿no? Rey Ortiz, y Raúl es el que hizo el de alta costura, que les dije de los insectos, Raúl Mishka. Entonces, bueno, comprenderás que un poco hay aires de decepción, no de decepción, sino de, mmm, qué bonito vestido, gran vestido para Janelle, este Armani Privé, pero yo quiero más, a mí me gusta que me emocionen, que me sorprendan, que pasen esas cosas así locas, y Janelle justo se atreve, pero hoy se sentía elegante, clásica, reina, está bien, no juzgo. Halle Bailey hizo algo similar, un vestido brillante, tipo columna, perfecto para su cuerpo, nada que sea fuera de lo común, pero eso sí, una transparencia hermosamente creada. A mí me parece que una tela transparente sobre un cuerpo y ya, no es una buena transparencia, a veces una transparencia que logra mostrarte cosas, sombras, pero que al mismo tiempo tiene brillo, y que ese brillo refleja y no te deja ver por completo, o que esté mezclada con una rejilla, yo creo que esas son las transparencias más emocionantes, más trabajadas, y creo que eso es lo que me emociona y me hace ponerme de buen humor. Halle Bailey se ve increíble, obviamente, es un jazz, chica, ¿qué está pasando? Todas se ven increíbles. Hablemos de Ice Pies, por ejemplo, Ice Pies es la chica Y2K del momento, la dos milera, y me sorprendió, cuando vi este look, entendí totalmente la referencia, a mí nadie me engaña, yo vengo de los dos miles, esto es totalmente inspirado en el mundo Von Dutch, ¿no? En justo el denim, con la piel, marroncita, faltó la gorra Von Dutch, para que forme parte de la nueva campaña del sencillo, que está a punto de sacar Charlie X y X, porque su nueva canción se va a llamar Von Dutch. Este comeback de los dos mileros nos permite, ahora que somos más adultas, vestirnos dos milera, pero a nuestra manera, y debo aceptarlo, yo hoy en día me veo en el espejo y digo, wow, me puedo vestir así, y soy todo y más. Me gusta el diseño, no me sorprende, me parece que pudo haber estado mucho más emocionante, que pudo haber tenido mucho más concepto, mucho más volumen, por ejemplo, la piel más grande, sabes, que la falda tuviera algo, creo que me decepciona un poco, me gusta el cinturón, por ejemplo, y justo eso me hace ver que, más cosas en dorado, habría sido más emocionante, cuando me puse a investigar, de quién es el diseño, es de la marca de Kimora Lee Simmons, esta modelo, fabulosa, que tiene una marca con, abrigos, entre sus productos, sobre todo, puffer jackets, todas estas piezas de outerwear, piezas creadas para usar en la calle, contra el viento, el frío, la lluvia, la nieve, y no tiene este tipo de vestidos, así, esto es toda una tendencia, si quieren hablamos un poco de eso, marcas como Easy Do, que viene de la escuela de Amberes, un estudiante, justo nos muestra, la parte abstracta, de agarrar una chamarra, y hacer algo de moda, es un poco más conceptual, todo el rollo, porque ustedes recuerdan, cuando todo esto inició, que fue Moncler, una marca que justo hace, chamarras así, de denim, de invierno, pero se comenzó a aliar, con diferentes directores creativos, como por ejemplo, Pier Paolo, de Valentino, y a partir de ahí, se creó esta tendencia, que hoy está más fuerte que nunca, mira, hay otra marca, que se llama Chepeng Studio, y yo alucino, con estos vestidos de fiesta, de bowl, de momentos de gala, pero hechos con la textura, de una puffer jacket, también hay otra marca, que me emociona mucho, que se llama, Jun Tai Kim, y tiene un vestido similar, pero hecho en denim, todo como si fueran, chamarras gigantes, Aria, en su última colección, y para que veas, esta cúspide, de la tendencia, sacó abrigos, que crean el efecto, de un abrigo de piel, pero en realidad, están hechos con denim, son jeans, convertidos en abrigos, y me parece tan creativo, tan interesante, ese tipo de cosas, inspiran, en el mundo de la moda, cuando la gente trata, de hacer algo diferente, y por cierto, acabo de ver, un vestido, que también parece, como una chamarra, pero convertido en vestido, de la última colección, de Luis de Javier, una marca que amo, véanlo y díganme, está increíble, a quién se lo pondrían, John Legend, llegó vestido de Saint Laurent, y sí, Saint Laurent, pues ya conocemos, ¿no? La estética, este look, es muy similar, al que se puso, Riz, en los últimos premios, solo que esta camisa, tiene, pues justo este toque romántico, en seda, en la parte de adelante, el pantalón, también tiene un toque, súper lindo, brillante, de doble tono, uno brillante, y uno mate, como la solapa, y el blazer, y creo que esta combinación, de brillante, no brillante, lo hace interesante, se ve súper elegante, John Legend, lo hiciste bien, continuemos, Chrissy Teigen, que es la pareja de, a mí odio cuando decimos, que las mujeres, son la pareja de, Chrissy Teigen, es Chrissy Teigen, en She's Iconic, me encanta, el diseño que está llevando, es de la marca, Sophie Couture, en el lookbook, era un poco más roja, la flor, me agrada, que en este caso, sea rosa, ya que hace, un buen contraste, con la alfombra roja, creo que, es un look sencillo, no, de cóctel, divertido, ella no es, una performance, ella no es, una artista musical, entonces, quizás, un look bonito, sexy, funciona para la fiesta, para pasarla bien, y, no necesitaba más, Heidi Klum, llegó con este diseño, que solo vamos a ver, por unos segundos, porque no tengo, no quiero, no lo quiero mucho tiempo, en mi pantalla, porque, yo sufro cuando veo, el efecto de desnudo, hecho con transparencias, o con telas, que no hacen un buen match, con la piel, de la persona, y, a Heidi, le encanta broncearse, como a mí, entonces, no salió bien, la parte del corsé, no, hablemos de John Baptiste, John Baptiste, me encanta, me cae súper bien, y me gusta mucho, lo que lleva puesto, es una pieza diseñada, por Versace, cosa que me sorprende, no, no había visto algo, como esto, en Versace, está muy cool, eso significa, que Donatella, se lo hizo, a la medida, yo quitaría, dos bolsillos, de abajo, de la chamarra, del blazer, y definitivamente, quitaría, esa cadena, tengo que explicarlo, ustedes me entienden, no, esa cadena, siento que está, como encima de algo, cuando la cadena, se tropieza, con ese botón plateado, me parece, que es problemática, y está rompiendo, un poco, con este patrón limpio, de la tela, tan interesante, que Donatella, sabe usar muy bien, la tela de Donatella, brillante, como gruesa, con estructura, de resto, todo me parece increíble, yo quitaría, los bolsillos, ni siquiera los bolsillos, quita la cadena, y quita esos zapatos, porque unos zapatos, no sé, de otro color, funcionarían mejor, pero me gusta, que tengan tacón, me encanta la idea, de un hombre, con pantalón, y falda, tipo sastre, me parece, que se ve súper bien, y solo lo hacen, quienes se atreven, quienes no tienen, ese miedo, y esos son los hombres, a los que les quieres, flirtear, Olivia Rodrigo, ¿de quién es este diseño? Hay muchas cosas, que no sé todavía, pero yo recuerdo, que este diseño, de Olivia Rodrigo, es un Versace, de 1995, justo de la época, en la que Gianni Versace, estaba dejándonos, y creó tantas cosas increíbles, como esta pieza, tan sencilla, un vestido, tipo lencería, de seda, el slip dress, de toda la vida, pero con, perlas, que lo hacen ver, no sé, muy sexy, mucho más costoso, creo que, hay un trabajo súper bonito, para que se adapte, perfectamente, al cuerpo de Olivia, y Olivia, es una chica, que nos ha demostrado esto, que, le gusta la ropa, sexy, elegante, y que no tenga mucho, que ella se sienta libre, creo que cada vez, que va a unos premios, no la vemos con mucho encima, sino con, solo lo necesario, y se aprecia, me gusta, me sorprende, no, amo que sea una pieza de archivo, de Gianni, no son perlas, yo sé que no son perlas, dije perlas, pero no son perlas, tranquilas, perlas, no, son estos cristales, y estos pilots, bordados, de una forma súper estratégica, porque crean este efecto, de separación, en la parte de todo el cuerpo, y luego se hacen, más pequeños y unidos, en la parte de abajo de la falda, pero lo interesante es, cómo están posicionados, alrededor del busto, para crear este efecto gráfico, súper lindo, del cuerpo, de una fémina, de una mujer, increíble, y bueno, ya, tenía que aclararlo, no son perlas, yo lo sé. Summer Walker, llegó con un diseño, que me encantó, bueno, tenemos una especie de homenaje, a Pamela Anderson, cuando llegó con su súper sombrero, Tom Ford, que fue increíble, mucho pelo, mucha pluma, y ahora, la vemos, con este diseño, que no sabemos quién creó, no está ni siquiera taggeado, en sus posts, lo que quiere decir, casi siempre, cuando esto pasa, es que la persona, la celebridad, tiene, a un couturier, especial para ella, que le hace todo lo que se le ocurre, y trabajan juntos, en eso, y a veces no hace falta, poner la marca, a mí no me encanta, porque a mí me gusta, hablar de quién creó el diseño, pero es un vestido, que me parece súper lindo, porque a pesar de que tiene, tanta textura, y tanta pluma, la corcetería, está muy bien marcada, lo que crea una silueta, súper linda, en su cuerpo, y su rostro, aún así no se tapa, si no, si ella no quiere, creo que es un vestido, muy divertido, y si, si tú calculas, la cantidad, de plumas de avestruz, pues te darás cuenta, que esto es, caro, expensive, entonces, wow, me gusta, me gusta el color también, todo está súper lindo, la parte del body, del corsé, tiene cristales, y lentejuelas, brillantes, cosa que haga, que la profundidad, sea, mucho más linda, continuamos, con Miley Cyrus, quien llegó, dejando claro, que ella vino, a dar el show, creo que ya lo dejamos, sobre la mesa, vestirse, haciendo una declaración, es algo muy entretenido, es emocionante, porque no tienes que mover los labios, para decirle, al mundo, a lo que viniste, y de eso se trata, este diseño, creado, por John Galeano, para Marguiela, vean, cómo, está hecho, este vestido, con, cientos, de miles, millones, trillones, de safety pins, colocados, y creados, estratégicamente, para que su cuerpo, bueno, sea, como lo es, arte, así se convierte, Miley en arte, cuando está, frente a las cámaras, frente a la gente, su pelo, el dorado, todo me parece perfecto, en este atuendo, tenemos que ir, viendo a detalle, de dónde viene, y por qué, primero, estos safety pins, estos seguritos, que, desde siempre han formado, parte del mundo del punk, ¿no? pues, en 1997, John Galliano, para Dior, tuvo un desfile, totalmente inspirado, en Egipto, y vimos, a varias, Cleopatras, con vestidos, como este, un poco más largos, con un fondo, de, seda, por debajo, para no sacarlas, totalmente desnudas, en ese momento, pues, era otra época, obviamente, no se pensaba, en apropiación cultural, sino en homenaje, estético, y artístico, ahora, descontextualizamos, por completo, la parte cultural, de ese desfile, y lo adaptamos, a lo que Miley quería, verse como toda, una showgirl, una chica, que se va a subir, subir al escenario, y, nos va a dar, rock, nos va a dar, performance, música, baile, si notan, el corte de este diseño, el largo, y como va cayendo, en sus piernas, es muy similar, a lo que hizo Cher, y Tina Turner, una y otra vez, con sus vestidos, brillantes, de cristales, de lentejuelas, y claro, tiene lógica, porque, hay mucho de Tina Turner, en la inspiración de Miley, para esta noche, su peinado, sobre todo, super grande, y alocado, salvaje, como una leona, pues, tiene mucho de eso, vean por favor, el toque, de los zapatos, ya tienen el premio, al mejor zapato, mejor zapato de esta alfombra roja, las Tabbies, aterciopeladas, doradas, y amarillentas, de Miley Cyrus, a mí me emociona, me emociona mucho el maquillaje, porque tiene, un drama necesario, en una alfombra, como la de los Grammys, si tú vas a los Grammys, y eres una estrella, del pop, o del rock, o de lo que sea, y tu maquillaje es solo nude, mmm, está bien, no te juzgamos, pero son los Grammys, necesitamos esto, estoy en shock, y luego cuando la vimos en el escenario, justo se puso, un diseño, archivo, de Bob Mackie, que es justo quien le hacía la ropa a Cher, todo es una historia, aquí, coherente, con el género musical de Miley, que es, rock pop, y todo lo que ella decide hacer, termina teniendo algo de rebeldía, y de rock en ella, entonces, lo celebro, también se puso un Gucci, la bolsa era justo, una alianza comercial, cuando ella la abre, y dices, que vas a sacar de ahí Miley, pero no, fue algo pagado, por el nuevo Gucci, de Sabato, que justo está promocionando, esas mini bolsitas, también se puso un Bob Mackie, que era este leotardo, de encaje negro, wow, creo que Miley fue la que más, no sirvió moda, en estos premios, porque no paró, no paró, no paró, qué bonito es, cuando una estrella, del pop, de la música, que a ti te gusta, y que te emociona, pues también, se compromete con la moda, y hace todo esto, para que tú entiendas, y digas, claro, es que es todo tan lógico, y tan bonito, Jazz, Miley Cyrus, qué bonito el vestido de Chloe Bailey, no, no, en realidad no, Chloe que ama, sentirse ultra sexy, sabes, como yo, mostrar piel, y todo esto, la eroticidad, de la moda, pues necesita mejores marcas, hay marcas super cool, que hacen ropa muy sexy, y que tienen más concepto divertido, no sé, les pongo un ejemplo, directamente desde Alemania, sacada desde lo más oscuro, de Bergan, y justo esta marca, que se llama Namilia, juega mucho con el sex appeal, con lo erótico, con lo de mostrar piel, pero lo hace pop, lo hace divertido, una de sus últimas colecciones, se llamó, el funeral de mi sugar daddy, y a mí me encanta, cuando retamos, la norma, de lo moral, con la moda, yo creo que eso es una forma, de protestar, y de declarar, que mi cuerpo puede ser sexy, porque yo lo decido, no porque otras personas, me lo imponen, que es lo que suele pasar, en el mundo de la moda, que la ropa sexy, solo va a la persona, que los hombres aprueban, que sea sexy, Namilia justo dice, empodérate, y apodérate, de lo sexy, aduéñate, entonces, creo que Chloe, podría aprovechar, esta recomendación, hablando de sexy, todo esto está, mira, yo no organizé estas fotos, pero así van saliendo, Lenny Kravitz, pues me parece sexy, y aún así, no me gusta su ropa, esto es ya, combo de Lenny, vestir de negro, transparencias, un poco de mostrar, esta área, pues con este atuendo, pues es muy él, a mí no me termina de encantar, no soy muy fan, de este tipo de piezas, que son solo, manga, cuello y manga, sabes, no siempre quedan bien, noten el cinturón, con chapas, con estoperoles, totalmente lo que vamos a ver, este año, mucho cinturón de estoperol, mucha chica emo, mucho happy punk, porque estamos de nuevo, en el 2014, Ellie Goulding, la estoy viendo, por primera vez, no vi su paso por la alfombra, ella llegó con un diseño, de su Jair Murad, y debo decir algo, que interesante este vestido, es una lástima, cuando esto pasa, pero ya les explico, el fondo de la alfombra, es negro, y no vemos, lo majestuoso, del vestido, que es la forma, en la que la silueta, y la transparencia, se ve, a través de la luz, ella subió fotos en Instagram, y estas, son las fotos, amos, que podemos ver, la media, el liguero, el corsé, y luego las plumas, saliendo, acá, niña, eres de las mías, super hot, yo habría jugado, un poco más con el pelo, creo que hoy en día, están estos pelos salvajes, con más volumen, me habría divertido, un poco más, pero, es un gran diseño, y para ser un Jair Murad, que suele hacer vestidos, sabes, elegantes, pero un poco de señora, este es todo, menos un vestido de señora, continuemos, Paris Hilton, ni siquiera voy a investigar, quien es el diseñador, de este, de Paris Hilton, porque no creo que sea un Versace, no soy nada fan, me gusta mucho, el color, y hasta ahí, porque había una idea, no, un concepto, de la red, como de, de la araña, pero luego está mezclado, con el color, que la hace ver un poco, sirenita, y también vemos, el toquear de cono, que es algo muy Paris Hilton, es una lástima, que el color de la transparencia, no sé, no funcione tan bien, no soy nada fan de este diseño, la verdad, y eso que Paris, es icónica y merece más, justo, mira, hay un vestido muy similar, que acaba de pisar una alfombra roja, Dakota Johnson, y su vestido, para el estreno de Madame Web, eso sí es, un diseño, tipo telaraña, me pareció encantador, me parece increíble, el color, la transparencia, pareciera que estamos, quizás abriéndonos cada vez más, a los desnudos, a no tener miedo, a los cuerpos, y a no objetificarlos, y verlos como algo vulgar, solo porque están ahí desnudos, a ver, despierta amiga, es un cuerpo, igual que el tuyo, no debería ser algo, para ofenderse, para asustarse, para horrorizarse, y mucho menos, para castigar, esto porque justo, el vestido de Paris Hilton, parece tipo telaraña, Kingsley, pues, llegó en Gucci, este es el nuevo Gucci, solo quería mostrar, esta bomber jacket verde, que me parece super cool, y la quiero, pero no me encanta, para unos premios, una bomber jacket, de paso dentro de un pantalón, tiene lógica, obviamente no, el vestido de Victoria Monet, me gustó, me parece lindo, creo que lo más bonito de esto, que es un atelier Versace, obviamente, es la tela, el material, y el color, haciendo total coherencia, con su piel, brillante, creo que eso es lo que hace bonito, este diseño, me parece que, es un jazz, en ese sentido, quizás no sorprende, pero la forma, en la que está construido, está pensada en su cuerpo, y creo que eso es lo más bonito, de la moda, cuando se hace un diseño, a la medida, y si, la tela, de Donatella, ataca otra vez, veamos que hace, Billie Eilish, con mis emociones, por ejemplo, yo a veces siento, que cuando pasan estas cosas, es que, la celebridad, no tiene muchas ganas, de hacerle el juego, a la academia, de los Grammys, Billie Eilish, continúa en su etapa corporativa, bayoneta, sastrería, camisa, pantalón, traje, secretaria realness, en este caso, se puso, la bomber jacket, de Barbie, esto fue como, me voy a poner esto y ya, y se comprende, decepciona, tal vez, pero no decepciona, cuando vemos, que se sube al escenario, con un atuendo, de los años 70, de una Barbie, super linda, la combinación, de colores verde y rosa, a mi siempre me ha gustado, la vimos con Lady Gaga, en cromática, la estamos viendo actualmente, con Belinda, en su era, cactus, Bellica Belinda, y, pues me encantó, como se ve, Billie, en el escenario, con ese look, me gusta, me gusta viajar al pasado, con la moda, se ve super linda, me gusta la textura, y sigue siendo ella, ella como, medio abuelita, sabes, ahora tenemos a Kylie Minogue, con un vestido, color rojo, Padam, me parece, muy Padam, 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 es muy Padam, todo lo que estamos viendo, obviamente, ella tenía que llegar, acorde a, lo que le dio, este Grammy, porque si se convirtió, como en un himno, para los chicos, yo, pues si, la aprecio, y el vestido me gusta, me parece que está cool, sobre todo el área del corsé, que tiene este efecto, de trenzado, interesante, no es un corsé cualquiera, sino son trenzas, entrelazadas, como si tuviera justo esa parte, de atrás del corsé, pero eso construye, todo el cuerpo, me recuerda un poco, a ese momento, de Jean-Paul Gaultier, Alta Costura, en colaboración, donde teníamos, este top, entrelazado, en color nude, habría sido increíble, eso, en Kylie Minogue, pero sabemos que, Padam, siento que la capita, a ella le encanta, ella quería tela para jugar, se ve ultra sexy, pero creo que la capita, en los hombros, le da un tono de tía, aunque, quien es Kylie Minogue, si no, esa tía, esa tía fabulosa, continuemos, Boy Genius, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, y Julian Baker, llegaron con estos trajes, Gucci, blancos, que me parecen increíbles, obviamente, ellas hacen alusión, a las bandas de chicos, que desde los 60, 70, se existen, se vestían todos iguales, pero ellas, lo hacen mejor, porque son mujeres, así de simple, y me encanta como se ven, creo que deben notar, por favor, la tela blanca, tiene como este efecto, muy años 70, como de madera, y le da como una textura interesante, a todo el juego, me encanta lo que veo, me gusta mucho el contraste, entre el tono de pelo, de cada una de ellas, ellas son increíbles, tienen que escuchar su música, por favor, las amo sobre todo, porque nos regalan momentos, como este, así se dice, y así se hace, sin miedo, porque ya no, se le está oportunidad, Alessandra Ambrosio, llegó con este diseño, que quizás no es de una marca reconocida, se llama Avellano, pero me gustó mucho, y quería mostrarlo, porque parece el traje, de un buzo, de scuba diving, el material así brillante, lo hace ver así, y me parece muy cool, esto teníamos que verlo, amo cuando la tela, que parece tela líquida, pues no sé, se apodera del cuerpo de alguien, y lo hace ver tan sexy, pero Alessandra no fue ahí, ni nominada, ni a cantar, así que vamos a enfocarnos, en los artistas, como por ejemplo, David Aguilar, vino a los Grammy, directamente de México, y quiero que noten, la forma en la que su traje, inspira totalmente, a los años 70, el nudo de la corbata, me gusta, que es así grueso, creo que, es algo muy clásico, pero va totalmente, con su concepto, y además, todo su styling, fue hecho por una amigue, no binaria, cool, queer, fabulosa, que sabe de moda, su nombre es Kone del Sol, vayan a seguirle ya, porque siento que es, el futuro del fashion stylist, en México, la forma en la que juega, con los géneros, con la ropa, reciclada, de upcycling, además Kone, forma parte del equipo, de Rejected, una marca que amo, y ustedes conocen, muy bien, así que sigan ya, estas dos cuentas, a la de Kone, y la de Rejected, y bueno, que bonito, el bigote, de David Aguilar, por otro lado, Ed Sheeran, Ed Sheeran, continuemos, Kelly Clarkson, llegó con este vestido, como de novia, que me encanta, obviamente, el estilo de ella, es un poco más clásico, pero la forma, en la que la silueta, del escote, juega también, con la bolsa geométrica, creo que, las líneas, tan impecables, me, generan, cierta satisfacción, cuando veo un vestido, tan limpio, como este, tan blanco, tan puro, como un vestido de novia, creo que lo logró, me gusta, peso pluma, bebé, me gusta mucho, lo que tenía puesto, la verdad, estamos viendo a pesito, plumita, con, uno de los trajes, de la última colección, de Louis Vuitton, ya sabemos que Pharrell, como nuevo director creativo, está jugando a crear colecciones, de ropa, mientras ven estos looks, de esa colección, son ropa, para hombres, adultos, que, juegan todavía, como si fueran niños, creo que lo más interesante, es que, por primera vez, aunque se está caricaturizando, un poco, el concepto del vaquero, y del cowboy, cosa que no está mal, lo que está mal, sería caricaturizar, las poblaciones indígenas, o nativoamericanas, pero en este caso, Pharrell se ocupó, de que, justo la aproximación, a este lado, de los nativoamericanos, fuera, con modelos de color, utilizando piezas, que no fueran apropiación cultural, pero si tomando en cuenta, cosas interesantes, como, el color azul, aguamarina, que va cambiando de tono, de acuerdo, a, el grupo, o tribu, nativa, americana, y ese tipo de guiños, los respetó súper bien, creo que fue interesante, y viendo a detalle, a peso pluma, debo decir, que el fitting está perfecto, me encanta que el pantalón, tenga la bota ancha, me gusta mucho, lo blanco, en la parte del blazer, el cuello, de la camisa blanca, los lentes, creo que se ve, de 10, un caballero, vaquero, así que, funciona perfecto, no? que cool, ya, hablemos de Dua Lipa, si, necesitamos hablar de Dua Lipa, por favor, porque el diseño que lleva, me sorprendió, debo decirlo, lo primero que pensé, es que era un Paco Rabanne, sabemos que, todo esto de rejillas metalizadas, son muy Paco Rabanne, pero, en realidad no, el diseño es, de la marca, Courage, conocen la marca Courage, porque yo se las he enseñado, suele ser medio minimalista, y tiene una inspiración, en lo espacial, es como espacial, minimalista, sporty y sexy, y, esta colección de Courage, justo vimos, muchas piezas interesantes, vimos muchas cosas interesantes, algo que le gusta hacer a Courage, es que la ropa sea cómoda, pero que tenga como aberturas, en el cuerpo, también, vimos piezas con metales, vimos piezas, transparentes, unos tops, que me emocionaron, esta marca, es una de las marcas de lujo, que están haciendo cosas muy, sabes, que parecen simples, con líneas muy simples, pero que la verdad, la ropa se ve ultra cool, siento que cualquiera, que se ponga una de estas piezas, se va a sentir como la más especial, y, el diseño original, era corto, pero obviamente, para Dua Lipa, lo adaptamos, y hacemos algo largo, de gala, que le queda perfecto, en contraste, con su pelo, el metalizado, versus el pelo rojo, me encanta, yo de nuevo, debo decir, que entiendo lo de los collares, importantes, pero, a mí me parece, que este collar, no va con ese vestido, Courage, cuando tenemos este vestido, con esta textura, yo siento que estaría cool, un collar, también metalizado, pero más minimalista, incluso plano, en metal, pero bueno, no se ve mal, también, lo del pelo, salvaje, despeinado, vengo de hacer ejercicio, tiene que ver, con su nueva era, de training season, y para mí, todo este pelo así, tiene mucho de la tendencia, para este 2024, que es el Indies Lizzy, la portada del disco, de Dua Lipa, es exactamente igual, a una campaña, de American Apparel, véanlo, están volviendo los 2014, están aquí, ya regresaron, los tienes al frente, ¿qué vas a hacer? el vestido me gusta, me gusta sobre todo, porque la idea de un vestido así, siempre suele ser muy pegado al cuerpo, y en este caso, es como oversize, relajado, soy fan de todo esto, siempre voy a amar a Dua Lipa, Maluma, Maluma llegó, de Dolce & Gabbana, ¿cómo sé yo que es Dolce & Gabbana? porque hay cosas que no funcionan, por ejemplo, arruinaron todo, con el lazo así de grande, me parece que las proporciones, no van con la carita, de Maluma, ni con su quijadita, y eso lo arruina un poco, los zapatos me gustan, me gusta la proporción, del saco, me gusta el detalle, de la joyería, creo que Maluma se ve increíble, Bebe Recha, llegó con un diseño, de Robert Wund, vean el drama, vean el drama, de este vestido negro, de Morticia, que a ella le gusta llevar este tipo de diseños, me gusta cuando el vestido no se entiende, como wow, como estás envuelta, en esta tela, y funciona perfecto, me gusta, pero cuando pienso en Robert Wund, prepárense para el video, del análisis, de la colección de alta costura, de Robert Wund, ya viene, el traje Gucci de Romy, lo necesito, me encanta, además, que tenga ese brillo, y el patrón de Gucci, además, en la parte de abajo, esa pieza transparente, en rojo, el color está increíble, muy rojo Gucci, muy rojo, el rojo de esta temporada, que es un poco más oscuro, creo que, otra persona, que lo hizo bien con trajes, me gusta, me gusta que los trajes, ya nos, se acabó, eso de que los trajes, sean, los trajes de toda la vida, necesitamos hablar de, Cristina Aguilera, porque, este traje de Standing Ground, verano 2024, yo lo amo, lo amo, amo que no sea Valenciaga, porque ya últimamente, relacionamos cualquiera, cualquiera de estos trajes, pegados al cuerpo, como Valenciaga, y no, no lo es, hay un detalle, súper bonito, en la parte del drapeado, de abajo de la falda, y es esta textura, como de cuentas, pero no son cuentas, son como estas esferas, que caen, de la parte lateral, del diseño, lo hacen, mucho más interesante, dan ganas de tocar, hay ropa, que es especial, y esta es una de ellas, sobre todo, porque es tan lisa, y luego abajo, se hace, wow, muy cool, además de que Cristina, es perfecta, lo hizo perfectamente, con el pelo, wet look, el maquillaje, que solo Cristina, sabe hacerse, soy fan de este vestido, creo que el color, lo es todo, que sea azul cielo, mientras nadie se pone, ese color baby blue, es un color difícil de utilizar, ella lo logró, y se ve increíble, fan, soy fan, fan, super fan, bueno, por ejemplo, cosas que no me encantan, el diseño de Kelly Osborne, Kelly no se ha cambiado, el color de pelo, reapareció, después de su escándalo, que más que escándalo, me parece una mente, un poco, sin ejercitar, para decir cosas, como las que dijo, en ese momento, pero no cancelamos gente, veamos a qué viene, cómo regresa, yo sí debo decir, que este diseño, de Cristian Siriano, es interesante, me parecía más bonito, con las proporciones, del look book, que hace que la falda, sea un poco más alta, en este caso, ella decidió estilizarlo, y fueron decisiones, ese bolso, es demasiado, época my space, para mi gusto, en este caso, y no me encantan, los zapatos, y el peinado, tampoco funciona, con este vestido, quizás, si te querías divertir, y hacerlo un poco más rock, el peinado, puede haber estado mojado, de otra forma, qué interesante, Kelly Osbourne, y cómo ha cambiado, qué interesante, la Brun Cox, la Brun Cox, yo dije que era una chica, de la moda, pero ahora, ya pienso que no lo es, pienso que es una perra, reina de la moda, porque, no la estamos viendo, con cualquier ropa, está vistiendo, un com de garçon, del verano, del 2015, com de garçon, de Rey Kawakubo, es una de las marcas, más conceptuales, y retadoras, e interesantes, que hay en el mercado, en la industria de la moda, este desfile, justo jugó un montón, con las proporciones, del cuerpo humano, cosa que es lo que más le gusta hacer, a com de garçon, y, la forma en la que, la Brun Cox, lo lleva, con este pelo, recogido, dándole la relevancia, a la pieza, roja, pues, lo es todo, y ella no lleva el mismo look, que en la pasarela, ella como que lleva el armazón, del vestido, pero la parte de arriba, es mucho más sexy, mucho más adaptado, a ella, Total Jazz, wow, otro de mis looks favoritos, de la noche, que aparezca un com de garçon, en una alfombra, como esta, es un momento, para respirar, tenemos que hablar de Don Richard, que no la conozco, pero lleva un diseño, de Cross-Off, verano, 2024, y, me sorprendí, o sea, yo nunca me imaginé, un vestido, que fuera como un árbol, que tuviera, literalmente, el árbol, armado, en tu cabeza, y yo, quien soy, la primavera, floreciendo, pues si, es un diseño, súper interesante, lo del árbol, la gente no entendía, a la gente, le parecía que estaba mal, a mí me parece súper cool, me parece que se ve genial, porque, hacer esto no es fácil, y, y que pase este momento, claro, si ves a Cardi B, seguro estarías gritando, jazz, pero no, esta chica, decidió robarse, la alfombra, a su manera, y como, siendo el árbol, en la obra de teatro, del kindergarten, el árbol que se para así, que interesante ver, a Celine Dion, en un valentino, de esta última colección, de alta costura, me parece tan lógico, tan coherente, tan, momento romántico, momento emocional, momento de diva, Celine Dion es una ícona, de la moda, recuerdo en esos Grammys, cuando llegó con un, galliano, al revés, blanco, fue un gran momento, y ahora llega, así, con su abrigo, me parece que un abrigo, si es una pieza de gala, la gente diciendo, no entiendo por qué el abrigo, por qué no sale solo con el vestido, por qué no, porque así no es, el total look, el total look, es el vestido con el abrigo, y además le permitía a ella, utilizar las manos, de una forma cómoda, porque ella cada vez va a ir generando más problemas de movilidad, eso es lo que ha hecho que se haya retirado de la música, yo hice un video hace unos años, nombrándola a mi reina máxima de la moda, de la alta costura, pues estos momentos para celebrarlas, es bueno retomar ese video, qué bonita la combinación del color, como ocre con el rosa, algo muy valentino saber jugar con colores, hablemos de Beyoncé, Beyoncé llegó en Louis Vuitton, de esa misma colección de Pharrell Williams, donde todo era vaqueros, yo lo voy a decir, a mí no me gusta nada, nada, nada este outfit, obviamente, este análisis de moda, no tiene que ver con lo que a mí me gusta, sino que yo lo comparto con ustedes, porque tenemos esa confianza, podemos decir que es un diseño interesante, a mí no me parece que para los Grammys, una minifalda, un crop top y una chaqueta, a ver, siento que son los Grammys, y por más reina que sea, puedes armar un concepto, sobre todo si en una colección de vaqueros, hay tantas cosas cool, divertidas, y del tema, el concepto de vaqueros, te puedo mostrar uno, dos, o tres, o cuatro looks, que han desfilado en la moda, vaquerobia, que serían increíbles para Beyoncé, y no esto, pero bueno, Beyoncé fue ahí, a acompañar a su esposo, ella no quería robar show, aún así lo hizo, porque se tuvo que tomar fotos con mil personas, habría sido mejor tener un mejor outfit, no, bueno, tampoco es que esa colección de Louis Vuitton, tenga tantas cosas fabulosas, yo no soy muy fan de Louis Vuitton, pero hay un traje, el número 72, me parece increíble, me parece muy sexy, y creo que es un poquito más elevado, también el look número 64, pareciera que estoy buscando las piezas con brillo, momento Grammy, pero no, no era Louis Vuitton, continuamos con Karol G, vistiendo Mar Mar Halim, me gusta mucho lo que estamos viendo, es la típica costeña, que nos está dando, moda de costeña, con el accesorio, más costeño, la marca del bikini en el hombro, un bronceado increíble, el pelazo, parce, viva Karol G, viva las mujeres, y viva Colombia, yo te digo, este vestido está increíble, sobre todo, por como el color, hace contraste con su piel, y luego funciona con el pelo, deslavado, y si lo notan, esto podría ser un Vivian Westwood, en cuanto a estructura, porque parece, un body corsé en la parte de arriba, y luego cae, pero en realidad, este vestido, es como un vestido, súper delgado, fino, liviano, es perfecto para ella, una chica de la playa, lo logró, y es el look de una ganadora, nadie se va a olvidar de Karol G, que sexy la línea del bronceado, tengo que ir a trabajarla yo, porque ya se me quitó, mi atuendo favorito de la noche, quien siento que me dio más moda, concepto, que estuvo todo bien pensado, que fue un momento divertidísimo, ah, perdón, es que tengo que respirar, y es que, esta es una de las cantantes, que a mí más me emociona actualmente, tengo una conexión con ella especial, hablemos de Karolin Polacek, vistiendo un Olivier Tayskens, de 1998, Olivier Tayskens, es una marca muy interesante, y en 1998, nos regaló, este desfile de invierno, en donde, las modelos, se convertían en especie de vampiresas, cortesanas, de la época, no sé, victoriana, y creo que, Karolin Polacek, adapte este diseño, al 2024, a su disco, que se llama, Desire, I Wanna Turn Into You, un disco, que estéticamente, tiene mucho que ver, con el surrealismo, no sé si han visto sus videos, sus performance, es surrealismo, es un volcán, de emociones, de pasión, de amor, todo esto lo digo, porque quiero que se enamoren, de la moda, también de la música, de Karolin Polacek, todo funciona perfecto, noten como el material, de este traje, de este vestido, es pesado, es grueso, porque justo, nace, de un corazón, roto, que, está creado, con, el encaje, en la parte, del escote, lateral, asimétrico, y luego, las venas, estas líneas, que son como un mapa, para Karolin Polacek, en su disco, vemos las líneas, del metro, que al mismo tiempo, hacen alusión, a las venas, de la sangre, que corre por su cuerpo, y que explota, cuando vea, su ser amado, soy experta, en Karolin Polacek, también, soy experta en moda, y en Karolin Polacek, me parece que el peinado, está súper cool, así en capas, me parece diferente, interesante, es un vestido grande, gigante, que le está dando, el momento a Karolin, que nunca había estado, en los Grammy, nominada, esta vez no está nominada, por ella, por su música, pero está nominada, por ser ingeniera, de sonido, de otros discos, ella escribió, y produjo, canciones para Beyoncé, y amo todo, alrededor de este concepto, amo todo, amo las fotos, amo a Karolin, su personalidad, y además, que elija, así, una marca, como Olivier Pensken, que suele ser, una marca, poco conocida, independiente, experimental, muy pasional, y todos, estos adjetivos, son exactamente, lo que es la música, de Karo, Karo, te mando un beso, eres mi, mejor vestida de la noche, así que, tienen una tarea, ir a escuchar, Pang y Desire, los dos últimos discos, de Karolin Polachek, que, se robaron, mi corazón, pero si, dejé para el final, a la protagónica, de la noche, podríamos llamarla, Taylor Swift, llegó, con un Schiaparelli, alta costura, diseñado, especialmente, para ella, o sea, el atelier, la mansión de Schiaparelli, en París, y sus costureras, con las medidas de Taylor, crearon este diseño, especialmente, para ella, donde ella debe haber tenido, tal vez, una conversación, con, nuestro futuro esposo, digo nuestro, porque todo el mundo está enamorado, del director creativo, de Schiaparelli, y este fue el resultado, hago todo este preámbulo, porque a mí me parece, que, a mí me sorprende, primero y principal, olviden que estamos viendo a Taylor Swift, porque, el fandom, de Taylor Swift, ha hecho, que sea casi imposible, opinar, juzgar, hablar, decir, si te gusta o no, algo sobre Taylor, porque, pareciera que, está prohibido, pero la verdad, si, yo hoy en día, decido no hablar sobre Taylor Swift, porque, no tengo problema en decirlo, Swifties, ustedes son el problema, por eso yo voy a tratar de no hablar de Taylor, sino de la vestimenta para una celebridad en los premios Grammy de este año, con la oportunidad de tener el servicio de una couturier parisina de la casa Schiaparelli, que no solo es buena manufactura, sino también es concepto creativo, hemos estudiado tanto Schiaparelli, que entendemos que el surrealismo, es la base, de la mansión de moda, de la maizón de moda, en este caso, terminamos con este vestido blanco, un vestido muy clásico, que si apostamos por el surrealismo, sería en la dimensión extraña, de la cadera, de un solo lado, que permite que la tela caiga de esta forma, que tengamos una gran abertura en la pierna, que sirve hasta como un lugar para poner el brazo y agarrarte, me parece interesante, si tú no me dices que esto es Schiaparelli, yo no pienso en Schiaparelli, porque Schiaparelli es majestuosidad, oro, exageración, concepto, me parece que fue un desperdicio, haber llamado a la casa Schiaparelli, para hacerle este vestido a Taylor, es más, lo voy a decir, yo sé que Taylor no se va a molestar conmigo, solo por favor, ahorrenme el hate de los Swifties, esto es un gran diseño, se ve muy bien en ella, me parece que va perfecto con todo el concepto de las eras, y esto es la era que viene ahora, con el collar, el reloj, todo está dentro del concepto, pero todo esto pudo haber funcionado, con uno de los diseños icónicos de Schiaparelli, he pensado tanto en Taylor Swift, porque no quiero que piensen que soy hater de Taylor Swift, mira, si Taylor llega con el traje número 12, de la colección Alta Costura, estaríamos todas, satisfechas de moda, tú te imaginas ese traje, ese color, las dimensiones, adaptadas a Taylor, claro, habría sido icónico, es uno de mis looks favoritos de esta colección, para que vean que no le estoy dando cualquier look a Taylor, sino los mejores, lo mismo habría pasado con el último diseño, que es icónico, es escultural, el número 32, es blanco, pero con brillo, con textura, habría sido tan distinto, tan escultórico, y sería un momento muy Taylor, pero yo creo que simplemente esta soy yo, tratando de convertir a Taylor en algo que no es, ella es una chica, clásica, muy, que sigue las líneas, sabes, es lo que a ella le gusta, es que de verdad me pareció muy triste, y decepcionante, que cuando yo escucho, Taylor va a llegar en Schiaparelli, y llega con este vestido, pues uno se siente un poco triste, yo creo que Taylor, es tan poderosa, que necesita mejores conceptos fashionistas, sabes, más calientes, más hot, más con propuesta, y según su línea clásica, se puede, porque Schiaparelli, sigue siendo clásico, tomando en cuenta esto, el vestido blanco, me parece un gran vestido, los guantes me parecen un error, me parece que lo recargan, me parece que el material del guante a terciopelado, no va con este vestido, los zapatos tampoco me encantan, me parece que si íbamos a jugar, este jueguillo de ponerte muchos collares, podríamos haber hecho algo mucho más emocionante, cadenas, perlas, cosas más largas, lo del reloj, me gusta, he visto unas piezas increíbles, que son tops, vestidos, hechos con muchos relojes, y eso se ve súper hot, ya sé, no se lo va a poner Taylor, de nuevo el peinado, si queríamos jugar con lo de la trenza, pudo haber sido una trenza mucho más grande, se pudo haber hecho mucho más, es lo que quiero decir, esto no significa que no se vea bien, esto no significa que se vea fabulosa, en ese vestido blanco, y que Schiaparelli está increíble, que su pierna se vea kilométrica, que ella sea la reina, la que domina la música, la que controla, la más poderosa, la que tiene el mejor fandom, eso no quiere decir esto, no se ataquen, solo soy yo, buscando mejores caminos de moda, para una mujer, que lo merece, y así, cerramos este video, muchas gracias, gracias por todo, lo disfruté, y lo necesitaba, porque, ustedes me ayudan a subir, mi ánimo, y a sentirme mejor, y a recordarme, quien soy, no vamos a parar, compártelo, quiero verte en Instagram, diciéndome, ya estoy viendo tu video, oh my god, comenta, cuál fue tu favorito, porque me odias, pero con argumentos, por favor, que aquí no estamos, en niveles básicos, esto es otro, otro rollo, les mando un beso, y esto se acabó, por favor, Gracias por ver el video.